Y a él te lo puso dentro de ti. Tú no pides autoridad, porque la autoridad es en realidad una posición. Una posición. Si él es el presidente de la compañía y yo soy la asistente, yo estoy bien cerquita de él porque cuando yo le digo, mire, hermana, vaya y ponga esto en el archivo, vaya a sacar estas copias, vaya a hacer esto, me van a hacer caso porque yo soy la asistente del presidente. Yo estoy bien cerquita del presidente. Ahora, pero si yo soy un file clerk, yo soy la que archivo nada más, yo le digo a la señora, vaya a buscar eso. ¿Usted quién es? ¿Usted es la que archiva nada más? ¿Usted es la que archiva? ¿Usted me está dando órdenes a mí de hacer tal cosa? Y yo, no, no, no me va a hacer caso. Ella no me va a hacer caso. Ahora, pero si yo le digo, yo le digo, no, no, usted vaya a sacar esto y haga lo otro. Porque yo soy la asistente del presidente. Entonces, es una posición, ¿ves? Es una posición, la autoridad es una posición, lo más cerca al que tú estés de Dios, lo más que tú vas a fluir en esa posición. Y cuando tú dices, sale en el nombre de Jesús, te va a salir ese demonio, porque este que está aquí es más grande, el que está en ti, y poderoso que el que está en el mundo. Eso es una posición, relación con Dios. O sea, el pastor y yo siempre decimos, es una relación, esto es una relación con Dios. Lo más cerquita que tú estés del Señor, lo menos de la carne que hay en ti, lo más del espíritu que hay en ti. Entonces, caminas con una autoridad mayor, y cuando tú hablas, tú ejerces, y tú te proclamas, y tú determinas, tú determinas algo, porque el Espíritu Santo vino sobre ti, y Él, que te da esa unción, va a salir por tu boca y vas a declarar en el nombre de Jesús que así es. Es un crecer, no es algo que usted se va, levanta de por la mañana, y ruega en la cama, y se cae al otro lado, y ya, así resulta. No, 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 no es así, todos los días, yo le digo, mi esposo sabe, yo le digo, muera yo mil veces todos los días, muera yo en mi carne todos los días, para que lo más de él, lo menos de mí, lo más de él, lo menos de mí. O sea, no esté tan enfocado en vencer esas carnalidades. Es cierto que tenemos que estar conscientes de los tropiezos, y de las debilidades, y de los problemas que en la carne a veces nos resultan, pero más que estar pendiente de esas cosas, más enfocado es en tener más de él, más de él, más de él, llenarme más de él, la pasión y el hambre de él, de su pasión, y lo más que yo tengo de él, lo menos que voy a tener de mi carnalidad, lo menos que voy a tener de esa carnalidad que me tanto me molesta, que tanto me atrofia, me estorba, ¿no? Entonces, llénate más de él, y a medida que tú te vas llenando más de él, no estés pensando que, esto siempre termina, esto siempre me está molestando, esto, ay, otra vez, y es una carnalidad, siempre ando tropezando con la misma piedra, como decía Julio Iglesias, tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿no? Y todo el tiempo uno está bien enfocado y está bien angustiado, muchas personas que le damos consejos están bien angustiadas, que están bien enfocadas, oprimidas, se atormentan, porque siempre andan tropezando con la misma piedra, y no acaban de vencer eso que les está molestando, ¿no? Y entonces, pero si en vez de estar tratando de vencer, tratando de estar enfocado en eso que estás tratando de vencer, no, mejor enfócate en tener más de él. So, cuando tú te menos te lo esperes, ya no hago cigarrillo más, ya más, ya no hago pornografía, ya no hago eso que antes hacía, ¿ves? Ya no lo hago porque ya tengo más de él y ya me va a shedding skin, como la serpiente, hay algunos animales que cambian la piel. Y los seres humanos también botan mucha piel. No, es verdad, los seres humanos botan mucho dead skin. Praise the Lord. So, en una ocasión, el Señor me dio una visión, y quería compartirle esto ya para... El Señor me dio una visión, y en esta visión, yo estaba mirando hacia el cielo. Estoy... Era de día, pero fue una visión con ojos abiertos. Y estoy mirando, estoy mirando frente a un lago. Y entonces, en ese lago, yo vi que, de momento, mi cuerpo salió y se hizo una bola de fuego. Nosotros habíamos salido a correr bicicleta, estábamos en el parque, a veces llevamos papasito viejo y le damos a los paticos que andan por allí. Entonces, estamos ahí, y estamos, y entonces yo sentí que mi cuerpo salió y se hizo una bola de fuego. Y se hizo una bola de fuego. Y había un lago, había un lago bien grande así, ¿no? Y se hizo una bola de fuego, y se hizo una bola de fuego, y estaba yo, estaba el fuego, ¿no? Usted sabe, quema todo eso. Y estaba yo, y cuando estoy así, de momento vino otra bola de fuego más grande. Y la bola de fuego, y yo vino así, y nos envolvimos, porque yo era como, yo vi como una bola de fuego, que yo me hice una bola de fuego de este, vino como para de este lado así, y de ahí vino otra de este lado, bien grande. Y era una bola de fuego inmensa, de grande. Y estábamos quemando, y estábamos quemando allá. Oh my God. Fue algo tan maravilloso, porque, algo así, porque no tengo otra palabra para explicarle. Pero fue algo maravilloso, porque yo sentí que mi espíritu salió de mi cuerpo. Yo sentí que mi espíritu salió de mi cuerpo, y se hizo esa bola de fuego. Y en el cielo, que creo que fue el Espíritu Santo, el Señor, y vino una bola de fuego más grande, y me envolvió en la bola de fuego. Y estábamos quemando, estábamos sobre el agua, y estábamos quemando, quemando. Y la visión se desapareció. La visión se desapareció. Pero, cuando tú tienes una pasión, un hambre por el Señor, no tengo otra palabra que decirle, es como un fuego. Es como un fuego que te consume. Es como un fuego que te quema por adentro. Y usted sabe que mucha gente lo compara con cuando la gente anda enamorada por primera vez, y ve el rostro de ella en todos lados. Y no, y donde quiera que se meten, la recuerda a su olor. Y donde quiera que se meten, le recuerda a él o le recuerda a ella. Cualquier cosita le trae memoria de él o de ella. Y cuando uno está apasionado con el Señor, es algo similar. En todos lados tú lo ves. En todos lados tú puedes estar, es como que estuvieras despierto, aware of his presence. Es como que tú estás consciente, es como entras en una conciencia abierta de que él está impregnado en todo. Él está impregnado en todo. En inglés, en el libro de los Salmos, dice, creo que es el de Hechos, dice que, In him we live and move and have our being. No sé cómo se dice en español. Pero en él vivimos, crecemos y somos. O sea, Dios lo llena todo. Dios lo llena todo. Y es como que tú antes estabas como que dormido, como que andabas en otro mundo. Estabas en tu mente y tu subconsciente, estabas en otro lado donde la carnalidad es todo. Lo que siente tu carne es tu mundo. Es tu mundo, ¿entiendes? Eso es todo. Y tú cualquier cosa que te comparten o cualquier cosa que ves, lo mides por esa carnalidad. Porque a mí me gusta. Porque yo, porque no me siento. Porque no, porque no me, como que no me satisface. Y todo, entonces tú todo lo mides por esa carnalidad, por esa mente que, que de esa manera piensa. Pero cuando entras en ese despertar del espíritu, todo lo ves por el espíritu. Si, si usted me va a ofrecer un trabajo que me toma tantas horas y hasta me quiere trabajar overtime, sábado y domingo, yo le digo, muchísimas gracias, pero no me conviene. No me conviene porque entonces me va a absorber demasiado tiempo y no le voy a dar el tiempo al Señor. Entonces, a pesar de que tal vez necesito el dinero, lo, lo, muchas gracias, pero lo voy a tener que dejar, porque no me conviene. ¿Por qué lo estoy midiendo? Porque mi relación con Dios es más importante y cualquier cosa que suceda alrededor suyo, cualquier asunto que se mueva, usted va a un lugar, entra a un cuarto, va al dentista, va a la escuela, va al trabajo, todo lo que se está moviendo, como usted, su espíritu está como que despierto, entonces usted lo mide o lo percibe con unos sentidos del espíritu diferente. Esto no me conviene, esta, esta, esta persona, este, no, no, este, me está, siento en mi espíritu que tiene una opresión tan fuerte que siento la, 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 la negatividad, la opresión que está operando en esa vida, ¿entiendes? So, cualquier cosa donde usted va, su espíritu está como que alerta, es como una frecuencia, es como los sentidos de su espíritu han sido despertados, están activados, están, están alertas, ¿ves? y entonces por eso yo siempre digo, este, que siempre le enseño a la gente, el espíritu, su espíritu, tiene frecuencias y sentidos como el oír, el olfato, el gusto, y el tacto, y todo eso, el espíritu, ese es el cuerpo, el espíritu tiene sentidos que, que usted ni se imagina, son, son unos sentidos que usted capta en el aire, con las cosas espirituales, y cómo se mueve, y no solamente los, 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 los ángeles, y la presencia de Dios, pero usted puede captar, este, cuando hay malicias, y cuando hay demonios, y cuando, y lo, y usted puede captar, este, la voluntad de Dios, usted puede captar la voluntad de Dios, porque el Señor le muestra, y el Señor le, pero ese espíritu de usted, necesita entrar en ese fuego, necesita entrar en ese fuego, y es un proceso, como le digo, no es algo, es un caminar de todos los días, yo vengo profetizando, hoy tengo cincuenta y tres años, yo vengo profetizando, desde que, desde que yo era pequeña, desde que yo tenía un, creo que la, la primera vez que, que el Señor me utilizó, que no sabía nada, todavía, no sé, mucho, me falta, pero, este, bueno, sabía menos, vamos a decir, tendría, no sé, como algunos dieciséis años, y no sabía, no sabía, yo, yo solamente sentí que, vino sobre mí, una presencia bien fuerte, del Espíritu Santo, de un servicio, y algo estaba sucediendo, y, y, y el Señor me dijo, dile, y yo todavía ni conocía, yo no entendía del Espíritu Santo, ni nada de eso, y el Señor, y el, yo fui y le dije, yo no sé, pero yo escuché una voz, que me dijo que te dijera, so, yo, y desde entonces, el Espíritu Santo, me ha venido utilizando, y, y, y es, y es increíble, es increíble, como, como le digo, hay mucho que no sé, no, no, no se crea que usted va a llegar a un nivel, donde usted, ya, llegué, ya lo sé todo, ya lo entiendo, no, hasta el día que vayamos con él, seguimos aprendiendo, y seguimos, él nos sigue mostrando, y él nos sigue enseñando, so, la, uno se crea, el Espíritu, una cosa que quiero que recuerde hoy, su Espíritu, su Espíritu, es la matriz, su Espíritu, no, no, no quiero ofender a nadie, no, no se vayan a pensar cosas que no son, pero su Espíritu, es la matriz, donde, él da, él lo impregna a usted, para dar a luz, la palabra profética, él lo impregna, es, es, es su Espíritu, donde nace, donde, donde se crean, esa es, the womb, the womb is the spirit, la, la palabra de Dios, ese Espíritu, no, no se si usted sabe eso, ¿verdad? que sí, sí lo sabe, ¿verdad? el Espíritu es la palabra, la palabra es el Espíritu, el Espíritu no es separado de la palabra de Dios, la palabra de Dios no es separado del Espíritu, el Espíritu es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es el Espíritu, so, cuando usted habla, cuando, cuando, cuando el Espíritu Santo, viene sobre su espíritu, usted va a dar a luz las cosas de Dios, y usted va a dar a luz la palabra de Dios, lo que usted escucha en su espíritu, eso usted habla, ni más ni menos, ni más ni menos, no lo interprete como creo que el profeta Robert lo estaba diciendo antes, no lo interprete por favor, no lo interprete, cuando usted, el señor, le dé una palabra, como él, él sí dijo, manténgalo simple, sencillo y básico, porque a lo mejor usted lo entendió de esta manera, pero cuando yo se lo comuniqué a ella, a ella lo recibió porque su mente tiene otra capacidad, y porque las cosas que están sucediendo en su vida, entonces ella lo recibió y ella le tocó, le ministró, porque lo que está sucediendo en su vida tuvo sentido la palabra, pero a mí no, yo vi un perro que lo llevaban de su correita, y bueno, y para mí, pero para ella tuvo sentido, para ella tuvo un mensaje especial, entonces cuando usted tiene que recibir una palabra, no lo trate de interpretar, usted lo mantiene sencillo.